Sí, se llama Juegos Si aquí hay como... Buen... Buen nivel de tabla ¿no? Sí claro, te pagan 200 Cobra 200 sobre... El... El... El surf, el surf, ¿no? Claro, todo lo que pasa en el mundo del surf Corre tabla pero con tus amigos en tu casa Y acá... ...en diferentes campeonatos, ¿no? No hay campeonatos en Hawái Campeonatos en Huanchaco Todo referente a las playas de Perú Ah, ya, ya, todo en relación a las playas de Perú Además trabajan ganando campeonatos Cuidando las playas, cuidando los recursos, ¿no? Chévere Este juego ya está a la venta, ¿no? Sí, ya está a la venta, ya está... ¿Cuántos años ya tiene Juegos? Así tiene... Estamos cumpliendo segundo año Segundo año ¿Cuál es la experiencia? Ya hay que hacer 20 días Eso sin pensar, ¿no? Jugar con amigos, hermano Porque un poco que... Con el iPhone y eso todo el mundo juega solo Ya nadie se integra No, claro Hay que estar en la mesa de siempre, lo más importante Tienes enseñanza de Eduardo Willer, ¿ya está? ¿Ya escucharon? Tienes los celulares y juegan más Jugar tablas, tengo desafíos... Rock and roll